Amigos de lo que pasó hoy en Hacienda Esportiva, vamos a conversar con Dagoberto Peña. Un nuevo uniforme, nuevo inicio en tu carrera, ¿cómo te sientes? Bien contento, en la primera práctica, estas personas y jugadores me recibieron muy bien y me sentí cómodo en la práctica. ¿Tus condiciones cómo están? Me siento bien, estaba entrenando bien fuerte y ahora jugué unos 15, 20 minutos, tú lo acabas de ver y me sentí bien. ¿Toda tu carrera con Plaza, ahora con Cupes? ¿Qué significa eso para ti? Sí, es un poco, pero hay que trabajar, es un poco cuesta arriba, pero yo vine preparándome físicamente y mentalmente para este momento y ya lo está viendo, ya estoy con otro grupo, con otro club, con otro uniforme. Y nada, ya olvidarme de eso y trabajar fuerte para tratar de conseguir un buen objetivo con este equipo. ¿Piensas que puedes aportar más todavía en el baloncesto de Santiago? Bueno, te empiecen en dos días, tú lo vas a ver. ¿Mensaje a la fanaticada? Bueno, que a mis fanaticadas, que me sigan, que sigan siendo de su equipo, pero que sigan a la Goberto Peña. Ellos saben que yo lo llevo de corazón.